¿Qué es la Asociación Cuyo Corazón? Y ahora, y somos muchos, os voy a hacer yo creo que tres preguntas que tocan casi todas las cosas que hemos visto. Estáis hablando de ser valientes, estáis hablando de ser innovadores, estáis hablando de que realmente tenemos que apostar. Todos los que estáis aquí sois valientes y lo digo porque yo me he tirado el teléfono de toda mi vida y es como pegarte contra la pared todo el rato para conseguir algo y vosotros seguís. Pero aquí está la eterna pregunta. La pantalla de móvil ahora mismo se va acercando a ser la primera pantalla. Todavía no lo es en España, pero es la primera pantalla. Con lo cual sabemos que la gente ve la tela en el móvil, que la gente escucha música en el móvil y que la gente habla con la gente por escrito en el móvil. Pero sin embargo, la piecita de la tarta para el móvil dentro de toda la tarta de publicidad es no minúscula. En algunos casos casi inexistente. Para hablaros de unas cifras increíbles en el mercado anglosafón, en los mercados nórdicos, etcétera, etcétera, no hay una madurez. Pero aquí en España todavía cuesta. Y sin embargo son conscientes de que estamos todos ahí. ¿Cuál es vuestra visión ante esto? O sea, ¿por qué sabiendo que todo el mundo tiene la pantalla con más acceso al mundo, las marcas son conscientes de ello, por qué todavía no se apuesta? Independientemente de lo que hablábamos de display, que sabemos que la mayor parte de display va a móvil porque se abre desde el móvil. Pero no es que vaya al móvil, es que se abre desde ahí. Vemos Google en el móvil, vemos Facebook en el móvil, vemos el resto también en el móvil. ¿Cuál es vuestra opinión? Si queréis, vamos muy rápido, pues cada uno de vosotros me decís algo. Vale, empezamos. Sí, lo voy a hacer. Vale. A ver, es una pregunta que nos llevamos haciendo yo creo que en siete años en el sector, más o menos desde que se empezó la publicidad del móvil con formatos muy antiguos. Por hoy se ha enriquecido mucho la oferta de valor de esos formatos publicitarios. Yo creo que hay algo que es innegable y muy lógico, y es la pantalla del móvil. Al final en la pantalla del móvil cabe lo que cabe, cabe un impacto publicitario como bien contaba Álvaro, está a 30 centímetros, es algo premium. Y lógicamente en una pantalla más grande cabe más formato publicitario, se ve mejor y puede llegar a tener mayor redención. Creo que ese ha sido el motivo, principalmente es el desconocimiento de los anunciantes. Los anunciantes desconocen los resultados y efectivamente se acogen siempre a métricas como el CTR para decir si funciona o no funciona. Y lógicamente eso no es convincente como para que la inversión se mueva de un lado a otro. Que los, que, 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 al final, lo que pasa es que estamos siempre dando de vueltas a lo mismo tema. Oye, ¿por qué no llega la inversión móvil? ¿Por qué no llega la inversión móvil? ¿Por qué no llega la inversión móvil? O sea, ¿alguna pantalla para mostrar formatos publicitarios? Yo creo que esa es la cuestión. Pues solamente si se invierte o no se invierte en esa pantalla concretamente. Si no se aporta valor. Bueno, pues, buenos días. Gracias a la publicidad por la invitación. Yo pienso que la respuesta es bastante obvia para mí y con la experiencia que tenemos en mercados globales. Es un tema de tiempo, básicamente. La televisión está creada hace más de cinco canales. La diferencia entre el móvil es bastante amplia. Y existen hoy en día en renunciantes agencias y existen grandes monopolios de la televisión. Con muchos acuerdos ya comerciales y demás. Entonces, yo pienso que es un proceso. El ecosistema va a estar cambiando. Y a medida que cambie la categoría, pues, vamos a tener mayor inversión en móvil. Es simplemente cuestión de tiempo. Gracias, Ana. Estoy de acuerdo contigo. Esto ha pasado en otros medios antes y lo estamos descubriendo ahora. Es interesante una métrica que seguimos muchos. Y, bueno, estamos siempre viendo la zona del sector nivel inversión. Está claro lo que ya ha comentado. Es que debes tener mejores manos. Alguien, al momento anteriormente, donde la inversión se está haciendo ya en el móvil. No es que no haya llegado. Yo no estoy en acuerdo con eso. Ya está en el móvil. Otra cosa es como la contaminemos. El tema es también dónde va esto. Es decir, si vemos cualquier estudio de mercado de cara a los próximos tres o cuatro años, estamos hablando de que nueve de cada diez nuevos dólares que se van a invertir en publicidad, a nivel mundial, van a ir al móvil. Estamos hablando de que de cara al 2019, a nivel mundial, hay seis coma un billón de personas conectadas al móvil, al smartphone. Son muchos ojos. Todas las marcas seguirán. Y está claro que lleva su tiempo, su adaptación y el know-how hay que tenerlo. Pero estamos viendo como en el 2019, ya se están viendo todos los estudios que indican lo mismo, y eso es un dato muy interesante, que va a haber 195.000 millones de dólares, o sea, 195 billones americanos, de inversión en publicidad mundial. Y esto es exactamente la misma inversión que hay en televisión también en el 2019. Y esto es a nivel mundial. Y cada región va a ser diferente. Vas a ver mercados donde ocurre antes, ocurre más tarde, pero, por ejemplo, va a ocurrir mucho más rápido quizás en el sureste asiático, porque por ahí no han pasado por el desktop, y tampoco han pasado por la televisión. Está el móvil como primidísima pantalla ya. Lo mismo ocurre en algunos lugares en Sudamérica. En China, etc. Bueno, así que está al llegar, y estamos en ello, y estamos hablando de tres años para que se equivale con la televisión. Ojo, que son palabras mayores ya. Así que, bueno, mucha paciencia, pero ya estamos llegando. Hablando de inversión declarada, por supuesto, inversión declarada, a saber. Bueno, yo tengo tres puntos a comentar. El primero, el segundo punto, es que la publicidad, que no hablo de la declarada, pues la no declarada, la que nosotros respiramos en el prospect, que aproximadamente mobile es un 60-65% de todo lo que hacemos, nos funciona muy bien en Facebook, nos funciona muy bien en Twitter, nos funciona muy bien en Instagram, nos funciona muy bien en YouTube, nos funciona muy bien en Search, con lo cual funciona. Pero, ¿por qué funciona? Porque para cada uno de esos canales y acciones, tenemos unos KPIs distintos. El KPI, cierto, Álvaro, no siempre es el CTR, no siempre es la venta, o sea, tienes que saber en qué momento de farral estás, en la que lo estás utilizando. Con lo cual, funciona. Lo que pasa es que tenemos que pararnos a trabajar un poco más, y no solo lanzar campañas. Y el tercer punto, me ha sorprendido ya lo avanzados que están algunos anunciantes, que me han dicho que cuando reciben a su agencia creativa, les piden que les presenten las piezas en móvil. Nada de grandes pantallas, nada de... Sí, sí, sí. Cierto. O sea, esto está pasando ya aquí en España. Y ese es el camino. Y el camino es, no vengas con un iPad enorme, con un pantallón, o con un cartón pluma alucinante, sino enséñame la campaña en el móvil. Porque mis usuarios, mis consumidores, lo van a ver ahí. Bueno, yo no tengo mucho más que aportar después de diez argumentos, pero sí que quería incidir en que hay una parte que es fundamental, yo creo que es el comportamiento. Es decir, al final nosotros utilizamos el móvil, lo utilizamos mucho, pero es verdad que aunque nos haya cambiado, no ha habido un cambio generacional, pero sí hemos cambiado la actitud, es verdad que hay determinadas cosas que nosotros no utilizamos el móvil para hacer. Es decir, buscar información sobre algún producto, toda la venta que no sea impulsiva, porque la impulsiva está claro que es el mobile, hay otro tipo de producto que nosotros vemos en el móvil por primera vez y luego buscamos información incluso en el iPad, que también se podría considerar mobile. Pero ya no lo hacemos en el smartphone. Y eso es lo que yo creo que a las marcas les da miedo. Les da miedo primero que no se pueda medir y podamos hacer el cross device, sobre todo por saber qué atribución, qué es el problema que estamos teniendo. De, vale, se ha visto en el móvil, pero ¿cuánta gente ha ido a la tienda? ¿Cuánta gente ha ido a la tienda? Lo podemos saber, pero ¿cuánta gente se ha ido a PC a buscar? Ese es nuestro caballo de batalla que seguimos desde hace ya tiempo intentando. Y había otra cosa que había dicho Luis, que era la parte de no pedir los mismos KPIs. No podemos esperar lo mismo de un medio que de otro. Lógicamente, el search en mobile va a funcionar fenomenal, porque cuando tú estás buscando algo en Google, es porque tú estás buscando algo de servicio. Google o en Big. Exactamente. En Big también. Es porque tú estás buscando un servicio que por cercanía necesitas. O llamas o te acercas. Cuando tú estás viendo un periódico, hay una publicidad display, puedes clicar o no clicar o puedes verlo y luego decir, bueno, pues dentro de cinco horas, en mi casa tranquilamente, veo de qué va el producto. Y yo creo que es un poco eso, entender cómo somos nosotros. Y es que tampoco hace falta ser un doctor en nada. Es mirarnos a nosotros mismos. Gracias a todos. Cada uno le ha dado una opinión, pero creo que es para un titular. O sea, que es interesante que todos, no os deáis vuestra opinión en ese aspecto, porque conocéis la casuística que tenéis día a día. Lo que sí es verdad es que aquí hay una labor y yo creo que es una labor que toca todos los diferentes sectores. La labor de la agencia, la labor de la agencia de medios, la labor de el desarrollador, del creativo. Al final estamos evangelizando. Evangelizando al cliente para que se entere de cómo funciona el medio y vosotros también trabajando dentro del medio para conocer todas las posibilidades. Aquí hablamos de Big Data y de programática. Entonces, veíamos datos que contaba Luis sobre programática muy altos. Pero también os comentabas tú, Alvaro. Pero, ¿cuál es la realidad de la programática en España? Porque yo cada vez que veo cifras de programática en España sigue siendo también muy pequeñita. Y, sin embargo, para mí el móvil es la herramienta más programática que hay porque te está vigilando en todo el momento. Pues, bueno, esa pregunta primero se la voy a hacer a Luis y luego, sobre todo, porque nos ha contado de programática que me parece muy interesante y luego ya vamos con unas preguntas para vosotros. Gracias. Caray. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es que nos estamos haciendo trampas al solitario en programática exactamente igual que en móvil. Cuando en móvil no contamos toda la inversión que hacemos en móvil, en programática pasa exactamente lo mismo. Y no me vale que alguien me diga no, es que claro, si cuentas Search, Search es programática. Si cuentas Facebook, Facebook es programática. Si cuentas Twitter, Twitter es programática. No nos engañamos. Entonces, lo primero es entender que programática, las cifras son muy grandes. ¿Qué ocurre? Que nos hacemos trampas al solitario. No vale decirlo de puro o no. No, señores, llevamos trabajando en programática desde que se lanzó AdWords a principios del año 2000. Llevamos trabajando en programática con Facebook, con otras herramientas también de grandes soportes en España. No nos engañemos. Programática, hoy en día, no puedo decir un porcentaje, pero sin duda alguna, de lo que todos utilizamos aquí, es más del 50-60% de nuestra inversión. Con lo cual, programática es un hecho. La manera de comprar, como he explicado antes, que es de forma, comprar publicidad digital de forma automatizada, basada en datos para tomar decisiones, a veces en tiempo real, eso es programática y eso hoy en día es gran parte de la inversión. Exactamente lo mismo que Mobile. Gracias. Y ahora, programática al hilo de los datos. Manejamos muchos datos, tenemos todos los datos, pero ¿qué pasa cuando nos sentamos con un anunciante? Primero, de alguna manera, le tenemos que ayudar a que establezca esos KPIs, porque a veces los KPIs que ha establecido no son ad hoc para el medio, pero, claro, tenemos datos para medir. ¿Qué pasa con eso? O sea, porque claro, yo como anunciante en un momento determinado, yo tengo unos KPIs, tú me dices como agencia, yo creo que tienes que añadir esto, y cuando tengo el ROI, lo que decíais antes, etcétera, etcétera, salgamos de lo viejo, metámonos realmente en el comportamiento del usuario que tiene el móvil. ¿Vosotros qué opináis, Fausto? Yo también. Bueno, yo creo que, efectivamente, se está dirigiendo todo hacia el conocimiento de la audiencia. Lo que decía Luria antes, lo importante es conocer a ese usuario, cómo se comporta, que es finalmente lo que nos va a pedir el anunciante. Porque quiero saber personas que, si soy un consejo, o sea, una marca de motor, pues estaré interesado en gente que tenga una ventana de un mes pensándose comprar un coche. ¿Y cómo averiguo eso? Entonces, al final, yo creo que la gran asignatura pendiente, porque no es un problema, porque no es una asignatura pendiente, es que los grandes jugadores de data a nivel internacional, que son muy conocidos por todos, ceden esos datos de una manera más o menos masiva a cualquier jugador que los quiera recoger. Entonces, yo creo que quizás la asignatura pendiente es, nosotros por eso hacemos todo lo contrario, intentamos extraer nuestro propio dato. O sea, quizás sería nuestra gran diferencia. Nosotros les traemos nuestro propio dato, sacamos nuestras propias conclusiones y no nos conectamos a un third party que me dé cualquier información. Yo esa data se la estoy dando, en este caso a un publisher, para que gestione mejor esos KPIs que le va a pedir el anunciante. Yo creo que el gran problema es que los grandes, grandes, grandes DMPs internacionales, los datos que dan son tan generalistas que no se acoplan a las necesidades locales. ¿No me quieres? Pienso que, apenas, data hay mucha efectivamente y el problema es cuál de toda esta data es la que vale. Y ese es, para mí, el problema que tenemos nosotros en el tap-tap, en cada edad mayor, porque tenemos acceso a, en el valor mayor, nuestro CTO, no sé cuántas teras de data mensual, procesamos y nos gastamos cientos de miles de euros en Amazon en el alojamiento de data y tal. O sea, al final, esto es un mundo impresionante. Pero, al final, lo que está ocurriendo es que estamos cambiando como industria. Estamos haciendo unos caras más científicos. Si antes hablábamos que yo decía traficers, pues eso empezó de una forma bastante, si queréis, pues no técnica. Y ahora estamos yendo a científicos, realmente. Estamos yendo hacia un mundo de matemáticas, un mundo de análisis. La gente habla de algoritmia como si fuese algo fácil, pero no es fácil. Esto no se crea en un día para otro y las inversiones son tremendas para hacerlo bien. Entonces, pues bueno, realmente lo que está pasando es que estamos huyendo de una, digamos, una democratización en la que todo vale para todos y todo es igual para todos. Es decir, nos basamos en las inversiones y un CTR y ya está. Y estamos yendo hacia un modelo mucho más ad hoc con industrias específicas, donde cada uno de nosotros nos vamos a ir especializando quizás en industrias. Estamos hablando de una conexión mucha más cercana y afín con el cliente final, con el anunciante para entender muy bien cuáles son las métricas de éxito. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Y esto, pues, por desgracia para muchos, pues es poco escalable en un primer momento que una vez que lo entiendes y una vez que tienes unas buenas prácticas, unas best practices, lo puedes extrapolar a otras industrias y todo esto. Entonces, la data, efectivamente, hay buena y mala data, hay que hacer filtros, pero para eso tienes que contar con expertos, gente que tiene experiencia, gente que ha invertido en ello y que sabe de lo que habla. Y al final, pues, esto se ve muy relativamente a tiempo real en las campañas. Si funciona mejor o no, o no sin data. Y eso es muy fácil de ver. Así que, bueno, esto, no hay una respuesta específica que se entornó a la tela, pero esto es caso a caso. Perdón, aquí era la oeste, no se puede dar la pregunta porque con... No, no se preocupe, pues ahora voy a hacer otras preguntas. Ahora ya vamos a estar más, ahora voy a hablar de creatividad y de adblocking. Si no la pasa. Entonces, y esta pregunta la dirijo a las chicas. Entonces, vamos a ver, estamos viendo que hay cinco millones de usuarios de España que tienen adblockers, ¿no? Esos son los más que he leído hace poco. He visto también que en los formatos, por ejemplo, en ITFAP, pues tiene un nivel vertical de recuerdo de marca de más de 67%, según algunas cuentes y, por ejemplo, un buen pitch media, pues tiene un 50% de click, pero no click falsos. Esta no, esta rara. ¿Vosotras, qué creéis con el tema de adblocking? ¿Es una cuestión de creatividad pura? ¿Es una cuestión también de poner en valor los contenidos? ¿Es una cuestión de educar también al usuario? Había un ejercicio que hizo Wired hace como el año pasado, a principios del año pasado, se dio cuenta de que tenía dentro de su base de suscriptores pues como una especie de 30% de usuarios que tenían adblocking, con lo cual, claro, había cosas que no se podían hacer. Hicieron una campaña muy dirigida a ellos, diciendo, bueno, vamos a tener una serie de contenidos premium muy exclusivos, cuando Wired por suscripción que no vais a poder hacer si tenéis un adblock. Entonces, bueno, hicieron la información, ponían cabeceras, etcétera, etcétera, y de ese 30%, prácticamente el 87% se quitó el adblock. Y de ahí, pues ya, bueno, depuraron todo su base. Al final, lo que hicieron es poner el contenido en valor. Entonces, desde vuestro punto de vista, os reunís con el anunciante, tenéis que hacer una creatividad importante, consideráis dentro de vuestra estrategia el concepto del adblocking como posibles usuarios y cómo lo atacáis de alguna manera. Bueno, pues, el tema del adblocking, digamos que es un tema que me apasiona, que lo he escuchado muchísimo aquí en España, incluso en un sobre que tuvimos con la Mobile Marketing Association, hablaba de que desafortunadamente los usuarios nos sacaron tarjeta amarilla con ese tema. Es culpa de la industria, pienso que fuimos muy intrusivos en el tema, ya Álvaro lo había mencionado, prácticas que no debemos hacer. Digamos que nosotros como compañía a nivel global no es un tema que cuando yo implemento una campaña lo tengas muy en cuenta. Básicamente lo que hacemos sí es acompañar a la agencia y hacerle ver que digamos que el centro es el usuario, que realmente cuando se piensa en el usuario y no queremos ser intrusivos con él y queremos llegar a impactarlo con publicidad que realmente sea relevante para él, las cosas van a funcionar. Nosotros tuvimos en Ecuador un caso para Magnum Unilever básicamente donde utilizábamos data y utilizábamos estrategias de geolocalización y no hablábamos de CTR y impresiones aquí complemento un poco lo de Álvaro hablábamos de incremento de ventas y en la tienda directamente. Formatos como por ejemplo los native ads funcionan muy bien para el tema del ad blocking y hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta el ad blocking digamos que es una cosa que existe desde hace mucho tiempo porque incluso con temas de la televisión tú tienes tu control remoto y tú decides que quieres ver y que no quieres ver entonces el reto está en hacer buenas estrategias y llegar al usuario como debe ser. Y tú con el vídeo lo tengo en general lo tengo en general así que yo creo que los del móvil todavía no estamos muy afectados por el tema de los ad blockers porque va a ser que tenemos todavía inventario como a casco porro entonces por mucho porcentaje de usuarios de ad blockers que hay en el mundo móvil todavía no hemos vendido todas las manzanas de la cesta nos quedan nos quedan bastantes como comentaba durante mi ponencia cuando hablas con usuarios sobre por qué se ha instalado un ad blocker y lo llevas al mundo al mundo mobile que hay que ser un poco más techy que en el mundo desktop te dice sobre todo que lo que más le molesta es además del opio es lo que os comentaba antes es que ese formato no se pueda hacer no pueda ser saltable o no lo pueda evitar de alguna de alguna de las maneras en el mundo desktop afecta mucho más la saturación publicitaria que el medio móvil no permite las frecuencias que en el móvil todavía solemos respetar excepto para determinados formatos porque contamos con inventario si no por favor mientras leo una noticia no me saltes con 5 intes y 2 banners y luego cambio otra vez y me vuelves a salir con y eso genera muy mala imagen y al final lo que haces ya no es la marca es que te desinstalas la aplicación al final también es que yo creo que hay un complemento de contexto tenemos que conocer al usuario saber dónde está cuándo está y que le puede servir en un momento determinado que además esté personalizado porque si estás viendo por ejemplo o estás viendo tu banco y de repente te salta algo sobre bebés es que no te interesa te interesa no tenemos así que gracias gracias ahora sí bueno el tema de los bots es un problema pero no es sobre todo un problema para aquellos que hacen el performance puro y duro que pues lanza impresiones por doquier y que no que no mide más allá de ese etcétera requizadas etcétera o que está simplemente buscando impresiones entonces pues por desgracia los inocentes porque se la cuelan pues ven compran ese tipo de campañas existen cada vez más filtros en la industria los SSPs lo tienen los Air Exchange los tienen pero en nuestro caso también al final somos quizás la empresa que empezamos como primero y hoy somos aún más primero que hace tres años porque tenemos pues tanto el FastPartyData que también te dice el pues si detrás realmente hay un usuario o no hay un usuario pero tenemos también pues estos filtros que después para hacer extensiones de audiencia pues podemos utilizar y ver cosas que quizás en un primer momento pues salgan a la vista y es cuando actúas y aquí se utilizan técnicas de Machine Learning sofisticadas donde entonces ves pues cosas raras ¿no? que como que campañas que de repente los clicks ocurren en un lado o los tags, perdón ocurren en un lado y las impresiones ocurren en otro ¿no? dices oye, ¿esto cómo puede ser? o que todas vienen desde la misma IP ¿no? pero bueno todo esto son técnicas que después se ven sofisticando más y más y que es lo que decimos ¿no? que es un poco evolución del mercado tanto en desktop como en móvil o sea, esto es para todos y bueno pero si existen técnicas para hacer partidata también o para los third parties los ad exchanges para filtrar todo este tipo de cosas y al final vamos a hacer un mundo de calidad cada vez más en el sentido digital también y los anunciantes lo van a requerir y hay que cada vez hay más empresas que solamente se dedican a la certificación de la audiencia ¿vale? nosotros estamos conectados con varias de estas empresas que de alguna forma certifican y tienen su propia metodología interna a nivel de machine learning más la nuestra que certifica que esa impresión está saliendo donde dices que está saliendo está saliendo a un usuario real no un bot y que bueno después por último la otra forma de poder medir si realmente estás impactando a la gente adecuada o no es por los resultados la definición en sí ¿vale? y entonces ahí es donde ya pues obviamente tienen los datos reales reales de si la campaña está funcionando bien no está funcionando bien si has lanzado antes un 60% más de impresiones y esas no dan un resultado pero cuando has lanzado menos sea un resultado pues quizás la fuente inventaria no es la adecuada pero si ahí empiezas a hacerte tus cuestiones pero esto es paso a paso también y bueno ya hay tiene que haber un histórico de vivencia de esto y esto pues no se hace un día para el otro entonces pues hay que unirse a la gente a las empresas que realmente tienen experiencia en eso y tienen ya su histórico con ello confiar en ello bueno no mucho más que añadir en el prospect trabajamos con partners de tecnología que nos certifican donde aparecemos quien lo ve y quien no lo ve es exactamente lo mismo que ha dicho Álvaro pues ahora ya para terminar yo os voy a pedir a cada uno un titular una frase que de alguna manera esté dirigida ya no solamente al enunciante sino a toda la industria sobre la movilidad puede ser desde un punto de vista de programática de creatividad de lo que consideréis entonces uno a uno algo que se os ocurra o tenéis que decir a vuestros clientes o a vosotros mismos o a la industria empezamos por ti Nuri yo incidiré en lo que he querido transmitir con la ponencia no nos quedemos instalados en el miedo porque hay muchísima tecnología que no está nada depurada en España y en Estados Unidos sí incluso en UK y por ese miedo por ese miedo al fracaso miedo a fallar estamos muy muy por detrás siendo uno de los que más penetración mobile tenemos y los que más acostumbrados estamos en este sector gracias pues yo me dirigiría a las agencias creativas porque como nunca hablo con ellas pensar en mobile only presentar el mobile only y a partir de ahí los que vamos detrás con los medios trabajaremos también el mobile only si no puedes con tu enemigo únete a él ya que el móvil se ha convertido en el mal necesario de los medios pensemos en móvil y entendamos el móvil gracias bueno yo igual voy con la línea de la ponencia utilizamos el contexto los datos que van detrás del contexto para realmente sacar todo el jugo que tiene el medio y no nos quedemos simplemente en lo mundano en lo fácil y tenemos valor al anunciante final que al final es dar valor también al usuario final a nosotros mismos y para eso hay que utilizar la tecnología que ya tenemos disponible y que se está utilizando y que da frutos y buenos frutos bueno es un titular y es algo que en mi compañía AdsMobile tenemos como ADN y es so much mobile to do mucho móvil por hacer el reto es bastante grande yo diría que dejemos o paremos o ralenticemos la forma en la que visualicemos el móvil como pantalla de exhibición y pensemos que el móvil es la fuente de data mágica que existe y yo bueno para acabar mi reflexión es que no podemos ir en contra de la corriente del río es absurdo es de tontos y terminamos todos llenos de heridas por ir contra del río vayamos con el río y si tenemos que ir al mar pues llegamos al mar y luego lo haremos gracias a todos gracias a todos muchas gracias gracias